Música ¡Gracias! ¡Pos pato! ¡Arriba pato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los de Pepe! ¡Huvalo! ¡Huvalo! ¡Para atrás, atrás! ¡Los de Pepe! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sorna de pobreza! ¡Sorna de pobreza! ¡Sorna de culiado! ¿Quieres filmar ahora? ¡Está tomando ahora! Yo te meto que ir ahora enseguida! ¿Quieres filmar? Yo te meto que ir enseguida. ¿Ah? Sí, de fe, por este. Vamos el carro, ¿se pones ahora? Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Viste el corte, que le hace a tu hermano! ¡Ustedes parece que se ponen de acuerdo! ¡Se piden la misma filada! ¡Vamos! ¡Hacemos una cuata, pero verá! ¡Vené lo mismo! ¡Vené! 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 ¡No! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Atrás! ¡Atrás! Por la ventanita, yo he mirado por la ventanita. ¡Atrás! 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 Me tenia que hacer cargo del macho, ¿eh? ¿Lo mandamos cualquiera? Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿No hay problema? Es imposible bajar esa punta. ¿Quién se la envenenaba, gallito? ¡Bien, gallo! ¡Bien, gallo! ¡Bien, gallo! ¡Caraca! ¡Tú brillas! ¡Tú barcelos! ¡Bien. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 ¡Ven Casevino! ¡Bien Tommy! pero buenísimo se traba la cara voy a salirte vamos a la semana que viene vamos vamos aca si vamos 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 perfecto y ¡Gracias! ¡Anda fuera! ¡Anda fuera! ¡Anda fuera Gaby! ¡Anda fuera! ¡Anda fuera! ¡Viene uno! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ya con él! ¡Con él! ¡Venga! ¡Una! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Veo que veo el impacto de la cancha! ¡Veo el accidente! ¡Veo! 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 Gracias. 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 ¿Quién, Pepa? ¡Bien, Pepa! ¡Verde, verde, verde! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Va, Pepa! ¡Se va a dar dicho! ¡Iñaki! ¡Iñaki! ¡A la otra partea! ¡Ven, Iñaki! ¡Pepa, no abandonen! ¡Pirona, Pirona! ¡Viernes, Pepa! ¡Llamas a lo, güey! ¡Yo lo llamo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Tiene que tapar el micrófono! ¡No! ¡No, no se dejó con el señor Benétez ¡Para estar ahí! ¡No, no se dejó con el señor Benétez! ¡No, no se dejó con el señor Benétez! ¡Jupe! No te formes nada, hay que caer en las escuelas, un paso para atrás. ¿No se quitan... ¿No cuantan el barro? ¿Se quitan? ¿No cuantan? ¡Ya van, ya van! ¡Gracias! 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 ¡Aa, que pie tenés, Gallo! ¡Qué hora! ¡Dale, Pepa! ¡Gracias! 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 ¡Ven tirados! ¡A la C�めcha! ¡A la C�! ¡Ya, la C comprendon! ¡Ya, la C�! ¡Ya, la C�! ¡Maja, es cuíso! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Es que leoff Scarribe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Gracias. 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 ¡Felices! 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 ¡Dol! 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 ¡Sí! ¡A la M! ¡A la M! ¡En serio! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡No, Valtri! ¡Que la poneste F! ¿Qué le pasa a Almanal? Almanal le damos la S. Uno. Un poco te hagas de grandote, Bauti. ¡Arriba! 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 El concepto de la camiseta es africada. ¡Juala! ¡Juala! ¡Dale, dale! ¡Bueno, buen físico! ¡Queda, queda! ¡Azacalo, Nacho! ¡Azacalo! ¡Azacalo! ¡Andy un 10! ¡Andy un 10! ¡Andy un 10! ¡Andy un 10! ¡Nacho! ¡Andy! ¡Andy un 10! ¡No, Bruno! ¡ tested! Las medias, ponete la azul Es para despistar No creas que no es todo Somos los daños ¡Una mano! ¡Dale! ¡Una! ¡Bueno soplota! ¡Abra! ¡Una! ¡Tres, dos, dos! ¡Una! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abra! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Z suggests! no respire nada de fumar agua nada de cuantarse ¿tuviste pantalón? ¿impresiones? ¿qué pasa? vamos, sí, nos empezamos volvió el entrenador no logramos dar con alguien que firme no logramos dar con alguien que firme no sé, todavía por ahora es gratis parece quita cara, boludo no logramos dar con alguien que firme 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 ¡Gracias! 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 Vamos avanzando. 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 Gracias por ver el video.